Bueno, tenía problemas con la computadora, por eso lo hemos demorado. Fue cambiando de computadora y ya lo tenemos. Pablo Echarri, bienvenido, hay que ver. Bienvenido, Pablo. Pablo, mi vecino. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, primero, quiero felicitarte, vos seguís siendo, obviamente, uno de los responsables de Sagay, ¿no? Sorero. Sí, 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 hace 14 años ya. Bueno, lo he dicho acá cuando pasó en su momento, nos han llamado a todos los actores para preguntarnos si necesitábamos algo y algo de verdad, si necesitábamos comida, si necesitábamos algo. Y lo quiero destacar nuevamente porque me pareció un gesto impresionante de parte de mí, me llamó De Lía. Carlos De Lía, ese me lo fundó con Jorge. Me llamó Jorge, me preguntó, le dije, no, gracias, por suerte tengo trabajo. A mi marido también lo llamaron. A todos, así que eso lo quiero destacar porque habla muy bien de Sagay y quiero realmente destacarlo nuevamente. Pablo. Gracias, José, gracias, gracias por nombrarlo. Es un extraordinario trabajo que hicieron a través de la fundación. Cuando arrancó la pandemia, sabemos todos nosotros que este es un colectivo complicado con respecto al acceso al trabajo, ¿no? Generalmente es un colectivo de muchos desocupados. Imaginémonos que cuando comenzó la pandemia esa desocupación fue a tope. Entonces, si bien había un relevamiento, había una cercanía con el colectivo en general, hubo la necesidad de conectarse de una forma más cercana para relevar cuál era la realidad de cada uno. Pablo. No solamente por lo que era una ayuda de alimentos o de medicamentos o tal vez económica, sino también en momentos de mucha soledad la posibilidad de estar cerca es algo que se valora mucho. ¿Y se encontraron algún actor que pidió comida, que pidió apoyo? ¿Eran muchos? Sí, 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 sí. Felizmente nos dimos cuenta que más allá de la dificultad que tiene nuestro oficio, el acceso a los alimentos no era un universo tan grande, pero sí, había mucha gente que ya no tenía posibilidad de acceder, no poder cobrar y no poder hacer su trabajo a alimentos principalmente y muchos con medicamentos también. Ah, claro. Y acuérdense que la OSA, la de actores, estaba, no sé cómo está la hora, si podés ampliarnos, decís, estaba a punto de quebrar, porque claro, como nadie laburaba de actor ni de teatro, no había aportes. Si no había aportes, la gente se seguía enfermando y había enfermos oncológicos incluso que había que seguirle pagando el medicamento. ¿Vos sabés algo de la OSA, cómo está, de la Ciudad Argentina de actores? La obra social de actores sigue teniendo el mismo inconveniente hasta que no se active nuestro trabajo, ¿no? Porque como vimos, decís José, cuando no hay ingresos dentro del sindicato y por ende el 3% que va para la OSA, no hay posibilidades de atender a todos los requisitos médicos que necesitan los compañeros y compañeras que no solamente se atienden ellos y ellas, sino que también se atienden las familias, esposo, esposa, hijos y demás. Entonces, la OSA entró en una situación de rojo bastante particular. De todas maneras, a fin de año pasado y el comienzo de este, logró fusionarse con otra obra social, o sea que lograron compartir alguna serie de gastos y aportes. Entonces, de a poco fue suavizando un poco su situación. Pero lo que va a resolver la situación va a tener que ver con la vuelta al trabajo, ¿no? Claro, que vuelvan a trabajar. Después de la pandemia con una buena oferta laboral. ¿Y qué pasa con...? Ya vamos con lo de Nancy, que me interesa a mí, pero... Eso me interesa a mí. Sí, yo sé, pero... Te quiero preguntar, porque generalmente en las grillas de los canales, sobre todo Telefe y Canal 13, que se dedican a hacer ficción, todos los años hay una tira de Polka, y aparte un unitario de Polka, o una tira de Underground en Telefe o de Estebanés. Este año no estoy viendo que pase esto. Digo, los actores tampoco en teatro tienen mucho laburo. ¿De qué van a vivir los actores? Qué extraordinaria pregunta, José. Bueno, el tema de la televisión es un tema un poco más complejo. Antes de la pandemia ya se estaba grabando, como bien vos decís, una tira en cada canal, que trataban a veces de hacerlas competir y a veces ni siquiera de cruzarlas para poder capitalizar unas y otras. Sí, porque si no sobrevivía una, ¿viste? Una le ganaba la otra y la otra, pobre, claro. Y mataban el punto entre las dos y ni siquiera esas dos pobres tiras, que eran muy poco, alcanzaban para algo. Yo cuando empecé a trabajar hace 25 años en esto, había una oferta laboral mucho más grande. Uno pensaba que en Canal 13 había por lo menos dos, tres, cuatro tiras, un par de unitarios también que se estaba grabando. No, él a la tarde. Lo mismo pasaba en Canal 9. Claro. Había una oferta laboral mayor. No fue la pandemia lo que hizo que esto decayera. Fue una dificultad que tiene el sector de la televisión porque, digamos, el medio de la televisión en el mundo hoy por hoy está siendo impulsado por leyes que fomentan la producción de audiovisual en televisión. Claro. Cuando hay países que no tienen esas leyes que lo fomenten, que lo impulsen, están más supeditados a la oferta y a la demanda. Y todos sabemos que hacer una ficción es algo muy caro. Sí. Realmente es algo muy caro, ¿no? Imaginemos equipos enormes, más allá de lo que son los elencos, que son grandes también. Sí, guionistas, guionistas. Entonces va simplificando y va produciendo contenidos un poco más sostenibles, más sustentables. Nosotros lo que esperamos después de la pandemia es que comiencen a venir estas leyes y estas herramientas para impulsar al sector de la televisión. Ya se están haciendo. Ya al final del año pasado se promulgó una ley que se llama Ley de Economía y del Conocimiento, que es una ley que viene, de alguna forma, a fomentar la coproducción con las plataformas. Como esto es un nuevo formato en coproducción con grandes plataformas extranjeras que vieron ya la Argentina hace unos cuantos años, pero lo que se busca es que se produzca en un mayor número. Claro, poder recuperar de aquel lado la plata. Pablo, te voy a llevar un tema que me encanta a mí. Son mis vecinos, los veo. Míos también. Me los cruzo con ese familión. Lourdes también se sumó. Veinte años de pareja, familia ensamblada, todas, tienen todas. Quiero que veas esto, que seguramente ya lo habrás visto, pero Nancy hablando de cómo sobrevivieron estos veinte años, cuál es el secreto de esta pareja y cómo es Pablo mientras duerme. Todo contó. Sí. Fue a Pampita Online y contó todo. Mirále, después nos contamos de ella todo. Mirá. Cómo no. Todos quieren saber, porque está casada con este bombonazo. Sí. ¿Cuántos años hace que están en pareja? Y en pareja hace como veinte años. Sí, veinte. Veinte, un montón. Y vos decís, a mí me gusta él. Me parece que esa es un poco la clave de que se mantenga. Y bueno, después se tienen que dar un montón de cosas que no son fáciles y que suceden una vez. Somos medio anormales, qué sé yo. Pasan veinte años y a mí me sigue gustando. ¿Cuándo te gusta? ¿Cuándo sale de la roncha? ¿Cuándo se está haciendo el laburo? No, no, no. ¿Cuándo te gusta? A ver, ¿cuándo lo ves así y te decís, tengo mariposas? Cuando lo veo transformarse, cuando veo que él empieza a hacer un cambio del tipo que era al tipo que es ahora. Vos dijiste que dormido te mata. Cuando está dormido así, en lo particular, me encanta. ¿Pero por qué? Porque pues tan lindo. No sé, si somos malas decimos porque está callado. Está callado. Está, también. Está como... Lo mirás y todavía lo ves. Está como, claro, sí, sí, entregado. Porque se le cae la baba. No, aunque se le caiga la baba es lindo, porque tiene lindas facciones, como lindo esto. Yo digo, oh, qué lindo. Qué lindo. Mirá el bombón que me como. Sí, sí, sí. Y otra cosa que has comentado en notas es que el sexo para ustedes es el 98% de la relación. No, eso no quiere decir que uno esté todo el día de traca a traca, porque yo, bueno, ya soy una señora grande y él también. Entonces, por ahí el tiempo se extiende un poco más, pero cuando es, es de calidad plena. ¿Con qué sobraba? ¿Qué es esto? ¿No transo y estoy en los cada día, no sé? Cada día, digamos, cada día uno va apostando más. Los cambios tienen que ser más profundos, ¿viste? No hay mucho tiempo para seguir pajero con algunas cosas. Bueno, cuando yo veo que eso se empieza a chanchar, reconozco que me gusta cortar ese momento y empezar como una conversación para poder resolver ese coso, ese problema. ¿Va y te conversa? De una. El tema es la conversación, la pareja es la conversación. Y a los hombres no les gusta mucho conversar. No, bueno, por eso hay que... ¿No les gusta escuchar lo que... Por eso te digo, Pablo es bastante anormal también. Acepta que hay cosas que no se mueven. No, sos una privilegiada. Sí. ¿En qué sentís que no lo pudiste domar? No gané la batalla. Y qué sé yo, eh... Cosas íntimas. La toalla, nunca la colgó bien, no sé. Sí, no es muy prolijo que digamos. No, 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 no es muy prolijo que digamos, pero... Con eso tranzas. Sí, sí. Pero si ella se duerme, lo mira dormido y dice, bueno, jala la toalla. Perdón, tengo preguntita. ¿Qué, a ver? Nancy, siendo una... Los dos son una bomba, pero él es una bomba y las minas son de mandarse. ¿Te trataron de incardear a Pablo Echarri alguna y tuviste que llamar, tuviste que levantar el teléfono y decir, mirá, es mi marido? No, no, no. ¿Nunca? No, 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 pero no por mí, sino por él. Un tipo que es muy profesional en el momento, digamos, sabe poner ciertos límites. Bueno, ahora queremos escuchar tu campana. Todo lo que le preguntó Pampita a Nancy, te lo queremos preguntar a vos. Contame un poco, digo, cuando duerme la ves, algo que te molesta a ella, en fin. Cuando se le cae la baba. No dijo que no se te cae la baba. No, 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 de sentir que el otro está al lado tuyo y que vos no se le cae la baba. No sentís necesidad de salir en busca de nada y que después te esté revisando el teléfono. Esas cosas son inaceptables. El tema del deseo también es un tema central. Con Nancy nos gustamos mucho. O sea, hay algo... ¿Pero cómo hacen para gustarse? ¡Ay, Lourdes! ¿Lo dice? ¿Por qué no es algo? ¿Querés contar algo, Lourdes? No, chicos. Es una gran pregunta que... Pero claro, digo, porque a una de ellas le pasa. Claro, es verdad. Te dejó un poquito expuesta la pregunta. Te dejó un poquito expuesta. Tienes razón, Pablo. Yo lo amo a mi Pablo. Pablo, Pablo, nos va a casa un segundo que vamos a hacer una pausa cortita y seguimos hablando porque está muy interesante hablar con vos. Y pensate en la respuesta para Lourdes porque el chato ya está llamando. No, ella está proyectando en el análisis para adelante. El chato, las canas de Charry ya las tiene. Por eso. Por eso, por eso. Ahora seguimos. ¿Querés repetir la pregunta, Lourdes, o mejor no? No, no, no. Le repito. No es porque a mí me pase. Porque sé que del otro lado hay mucha gente que le pasa y que quiere saber cómo hacen para gustarse durante tanto tiempo. Bueno, la verdad es que tampoco estamos tan hechos pedazos como para que... Estamos a un paso del arto stop. Estamos a unos meses de eso. Entonces, hay ahí un changui todavía. Y después, creo que a medida que va pasando el tiempo y esa intensidad que uno sabe que se puede llegar a ir mermando con el tiempo, se va también cambiando por el tema de la confianza. Digamos, uno no se relaciona, no hace el amor, no tiene sexo con su pareja de la misma forma que el día uno, después de 20 años. Entonces, empiezan a haber otras maneras, empiezan a haber otras formas que van creciendo. Y que si uno mantiene la conversación abierta y hace notar y mostrarle al otro qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, de cómo le gusta, hay algo que se sostiene. Porque es esa persona la única que sabe cómo a vos te gustan las cosas en este momento presente. Claro. Entonces, tiene que ver con una cuestión física, siempre, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de Nancy también está. Pero se va como agrandándose con el tema de tener mucha confianza, de conocerse mucho, de saber que lo que vos podés hacer y que vos sabés que al otro le gusta, solamente vos lo sabés. Pablo. Es lo que me pasa a mí, me sentí muy identificada. Quería preguntarte si alguna vez tuviste celos de algún actor. Nancy contó que en un momento ella estuvo media celosa. ¿Crees que le ibas a decir sexo con alguna cosa? ¿Tuviste sexo? Perdón, me distraje. ¿Alguna vez te pasó? Porque bueno, los dos son actores, pero Nancy contó que en un momento cuando está embarazada tuvo algunos celos. Quería ser celos de algún actor. ¿Y lo podés nombrar? Sí, claro. Ella dijo que se le decís. Los más jóvenes me generan así un cierto nivel de inseguridad. ¿Y hubo un llamadito? ¿Hubo un llamadito para el fraco decirle, che, ojito? Menos lengua. Cuando eras mucho más joven y cuando era realmente un tipo bastante más inseguro de que soy. ¿Pero se lo contabas a ella? ¿Cómo? ¿Se lo contabas? ¿Le decías, che, este me da celos? ¿O te hacías el que no pasaba nada? No, no lo traducía tanto, pero no lo hablaba de forma abierta, pero creo que se me notaba bastante. Claro. Porque me enojaba en un momento donde no había... ¿Por qué enojarse? Pablo. ¿Viste cuando uno termina expresándose en momentos donde quiere ocultar algo y hace todo lo contrario? Claro. Pero sí, creo que el tema que cuando pasa la clase, digamos, cuando pasa los años, los jóvenes me generan un poco de inseguridad. Cuando son viejitos como yo, digo, creo que me miro un poquito. ¿Sabés qué ganás ahí? Y las escenas de Nancy, Pablo, con estos chicos, estos actores jóvenes que vos decís, ¿qué te generan? ¿Cómo las pasás en tele? ¿Las mirás, no las mirás? Son incómodas. Son tanto incómodas. Generan un clima, sobre todo cuando lo ves con tu pareja al lado. Si lo ves solo, o ella lo puede ver sola, creo que no les generaría lo mismo. Cuando lo vemos uno frente al otro... ¿Qué hacen? Claro. ¿Silencio? Es como los caballos, ¿viste? Con la antiojera. Sí, sí, sí. Claro. Porque no querés saber qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que no estás sintiendo. Y tampoco vos traslucís lo tuyo, ¿no? Pero te voy a decir algo más. Si uno puede traspasar ese momento, digamos, feo, va a generar un poquitito de morro. Ah, eso te va a decir. Se utiliza después eso. Se le genera como un morro. ¿Lo utilizaron un poco después eso? Decís, mirá esta escena. Sí, se usa. Mira, me moríamos. ¿Qué? 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 Claro. Muy emotiva. ¿Y para qué vamos a cortar en la vida privada? Oh, claro. Sí, Pablo, obviamente sabemos de tu integración política y todo lo que te comprometés. ¿Se te dio el momento por volcarte de lleno a la política? No, no, José. No, no, al menos por ahora. Yo tengo una función política bastante intensa con Sagay hace 14 años. Y siento que es un lugar donde uno puede utilizar la herramienta política para tratar de mejorarle la vida a los compañeros y compañeras que están alrededor. Digamos, es un lugar bastante más manejable donde uno le puede aportar mucho más. Y que tiene que ver con lo tuyo. Pensar en una gestión pública es, creo yo, en mi caso, es tal vez proyectar mucho más allá de lo que siento que me pueda llegar a dar. ¿Te tentaron? ¿Te ofrecieron, Pablo? ¿Perdón? ¿Te tentaron con algún cargo? ¿Alguna vez hubo alguna tanteada para la ciudad, para el lado de la ciudad? Ah, mira. Siempre teniendo en cuenta que es un bastión bastante complicado para el peronismo y demás. Me habían tanteado. Pero, la verdad, como vuelvo a repetir, no me siento capacitado. Siento que en el lugar donde estoy soy mucho más útil. Y después, la verdad, que si alguna vez me tirara a jugar por algo específico, me gustaría tirarme a algo donde pueda tener alguna posibilidad de victoria. ¿No? Digamos, pensar de la ciudad es bastante difícil. Claro, tratar de hacer algo. Pablo, nos queda poco tiempo y quiero que nos cuentes qué estás haciendo. Sé que empezaron a ensayar. Están con ensayos. ¿Te va a dirigir Darín? Sí, vuelve, Ardo. Sí, vuelve. Contanos eso, por favor. Ay, qué bueno. Muy contentos que estamos. Ya estamos ensayando, ya lo estamos haciendo presencialmente ahí en el Tabarique, donde vamos a estar. Bien. Ya está la marquesina puesta ahí. Ay, qué alegría. O sea, que ya genera mucha intensidad y ansiedad. Y sí, con dos compañeros de lujo, con Fernández Mirazzi y Maica Migorena. Qué buen elemento. Dirigido por Darín. Fantástico. Darín y Pará. Por Ricardo Darín y por Germán Palear. Espectacular. Es una obra genial. Genial. ¿Cuándo debutan? ¿Cuándo debutan? Genial. Y estamos arrancando. José, la verdad que estamos apuntando tal vez a principios de junio. Pero viste que estamos viendo vacunas, se está hablando mucho también de la segunda ola. El teatro pasó del 30% al 50% y eso es una buena noticia. Si tuvieran el 50% y todo va bien, iríamos directo. Pero la verdad que estamos primero, estamos haciendo los primeros pasos y esperando a ver qué pasa un poco de la afuera hacia adentro. Qué lindo. Pero qué alegría que lo están haciendo. Sí. Y el grupo es mejorado. Maravilloso. Qué alegría. Pablo, gracias por esta nota. Es un placer hablar con vos. Mandale un beso a esa mujer divina que tenés, que es Nancy Duplá, que es querida por todo el mundo en este ambiente. Porque es una mujer, pero ejemplar. Mandale un beso enorme de nuestra parte porque la queremos muchísimo. Los queremos, Pablo. Los queremos mucho, Dorales. Gracias, José. Gracias, Denise. Un aplauso para Pablo. Beso, Pablo. Beso, Pablo. Beso, Nancy. Chao, gracias, gracias. Nos vemos en el chino.